Movemos esos cuerpecitos galones Esto se llama Lejana pasión Aunque te va a estar lejos de aquí No conseguiré olvidarte a ti Loco por tu amor en soledad Un deseo que haces realidad Ya no puedo estar sin poderte amar Siento la ausencia de tu calor Que se convierte en lejana pasión Pronto en agosto Noches de amor Surgen contigo Lejana pasión Ahora yo quisiera junto al mar Un sueño dorado para ti Y al caer la tarde comprobar Que te ofrezco el alma de París Y poderla ver siempre junto a ti Siento la ausencia de tu calor Que se convierte en lejana pasión Pronto en agosto Noches de amor Noches de amor Surgen contigo Lejana pasión Siento la ausencia de tu amor La ausencia de tu amor Que se convierte en lejana pasión Pronto en agosto Pronto en agosto Pronto en agosto Noches de amor Surgen contigo Lejana pasión Pronto en agosto Pronto en agosto Señores Pronto en agosto